Minutos de amor con JJ, evangelizando, confía, amor por el mundo entero. Oración del ángelus de la tarde. Recemos este ángelus por cada uno de los enfermos, de los que sufren, por cada una de las personas que están en los hospitales, pasando necesidades físicas, necesidades espirituales. Pedimos la misericordia a Dios a través de esta poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, para que sea ella cuidando, protegiendo con su santo y poderoso manto a cada uno de estos hijos que claman piedad y misericordia y que claman la sanación de sus cuerpos y almas. El ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.